La mayoría del ceviche y grandes personalidades se han unido para promover el consumo de pescado azul. Según la Sociedad Nacional de Pesquería, los limeños consumen más de 40 millones de platos de ceviches. No, esto está mal, ¿no puede ser 40 millones de platos de ceviches al mes? ¿Sí? ¿Tanto comemos? Ahí va la nota. Un delicioso ceviche de caballa al estilo norteño, preparado en plena calle. Ante la mirada y el antojo de decenas de personas con uno de los chefs más reconocidos. Así son los previos para celebrar el Día del Ceviche, el plato bandera del Perú. Si el pescado está caro, podemos hacer del pescado que tiene bastante homena también. Es decir, es el límite, como se dice. Tú puedes preparar con pescados azules literalmente todo. Es decir, con tal vez que el pescado sea fresco, en realidad no hay problema. Y es que la cuadra 6 del Girón Ucayali, en el centro de Lima, contó con la presencia de grandes personalidades que se unieron para promover el consumo de pescado azul, rico en omega 3 y aceites esenciales que resultan beneficiosos para nuestra salud cardiovascular. Justamente acá lo que estamos promocionando es el ceviche triple B. El ceviche azul es el triple B. ¿Por qué? Porque son especies que a nuestro mar nos dan abundancia. Entre los conocidos pescados azules llamados así por el color de su piel, se encuentran el bonito, el jurel y la caballa, que dieron origen al ceviche. Y se busca impulsar su consumo en reemplazo de otras especies que además contribuyen con la sostenibilidad de recursos marinos. El recetario consta de eso, difundiendo y proponiendo el consumo de los pescados azules que son abundantes en nuestro mar. El jurel, la caballa y el bonito no solamente son abundantes, sino son ricos y nutritivos. La Sociedad Nacional de Pescaría y el Ministerio de la Producción presentaron este recetario que muestra las diferentes formas de preparar el ceviche. Hasta uno denominado ceviche caliente de caballa para este invierno. El recetario puede ser descargado por la página web. Salisa Marriego, Canalino. Caliente, frío, como sea de pescado azul, blanco, en fin, el ceviche es delicioso y es nuestro. En Trujillo un detenido escapó de la División Médico Legal donde iba a ser examinado.